A una semana del ultimátum que el presidente Gabriel Boric dio al gobierno argentino desde París, por motivos de los paneles solares del regimiento militar trasandino Ito I, los cuales traspasaron por tres metros la zona limítrofe establecida entre ambos estados, el mandatario se alista para realizar una gira por la región de Magallanes y la Antártica chilena. La particularidad de la visita ocurre justamente tras el impase con el gobierno argentino en territorio austral. El gobierno argentino había señalado que, dadas las condiciones climáticas de la zona, la remoción de los paneles solares se daría recién en el verano. No obstante, la presión de Boric, quien sentenció desde Europa que debían retirar esos paneles solares a la brevedad, o lo vamos a hacer nosotros, el Ejecutivo argentino actuó rápidamente, según lo notificó la ministra de Defensa, María Fernández, y enviaron un equipo al lugar el mismo día de ocurrido los comentarios del mandatario. La gira está realista que inicia el miércoles 28 de junio y que culmine dentro de esta misma semana, el viernes 28 de junio. El presidente Gabriel Boric viajará a la región de Magallanes para sostener una serie de actividades. Se espera que este viernes arribe a la base presidente Frey en la Antártica y recorra la Villa Las Estrellas, el principal núcleo poblacional de la zona. Acá un punto importante. Villa Las Estrellas es el nombre que recibe el núcleo poblacional civil que Chile posee en la base presidente Eduardo Frey Montalva ubicada en la península Fildes de la isla Ray Jorge en el archipiélago de la Shetland del Sur en la Antártica. Está ubicada a 950 kilómetros al sudeste de Puerto Williams localidad de la cual depende administrativamente. Y haciendo un poco de historia, en 1981, junto al entonces comandante en jefe de la Armada, José Toribio Merino, viajaron a la Antártica a bordo del buque transporte Aquiles diez estudiantes de máximo rendimiento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile de Santiago. También lo hizo la menor de tres meses, Antonella Gallardo Chiffel, primera bebé que visita el continente helado en lo que a Chile respecta. En Punta Arenas se inaugura en 1982 el monolito antártico en Avenida Colón, una obra de piedra y concreto que contiene cuatro placas, una que representa el territorio chileno antártico y otras tres con homenajes a personajes y organizaciones ligado a la historia polar nacional. En septiembre de 1983, el comandante del ALA Nº 5, Coronel Manuel González Sepúlveda, informa el gran interés del gobierno militar y la Fuerza Aérea de Chile para colonizar la Antártica con familias chilenas, matrimonios con hijos. La Escuela Antártica Villa Las Estrellas F-50 fue inaugurada el 9 de abril de 1984 y forma parte del complejo de la estación Presidente Eduardo Frei Montalva, dependiente de la FASC, el que está conformado por el Centro Meteorológico Antártico Presidente Eduardo Frei Montalva. La base aérea tenía entre Rodolfo Marx Martín y la Villa Las Estrellas en la isla Rey Jorge, Islas Sheetland del Sur. Por otra parte, el médico cirujano Germán Camacho y su cónyuge Ana María Martino fueron padres del primer chileno nacido en el continente blanco el 21 de noviembre de 1984. Los argentinos, por nacionalismo y soberanía, llevaron a una mujer embarazada de nueve meses. La bajaron del avión y tuvo su bebé en territorio argentino-antártico y la mandaron de vuelta. Esa no era mi situación. Yo me embaracé, viví mi embarazo, tuve a mi hijo y lo crié allá, en la Antártica, hasta que cumplí un año y dos meses. Relató la primera madre chilena antártica del planeta Tierra. Así, Juan Pablo Camacho Martino, el primer niño antártico, pasó a formar parte del libro Guinness de Récords Mundiales, siendo mencionado en el primer Atlas Antártico Nacional e inauguró el registro civil e identificación antártico en Villa Las Estrellas. Junto al fortín Sargento Cabral de la base Esperanza de Argentina, son los únicos establecimientos de la Antártica en donde hay personal relevado anualmente cumpliendo funciones militares, científicas o de servicio acompañado de sus familias. Además, Boric visitará el Instituto Antártico Chileno, donde participará en el lanzamiento de un globo atmosférico para observación de datos. Acompañarán a Boric las ministras de Relaciones Exteriores, de Defensa, de Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. Además, estarán presentes los comandantes en jefe por parte del Ejército, Javier Iturriaga, de la Fuerza Aérea, Hugo Rodríguez, y de la Armada, Juan Andrés de la Maza. El General Director de Carabineros, Ricardo Llanes, y el Director General de la PDI, Sergio Muñoz, también dirán presente en aquella jornada. El Jefe de Estado estará hasta el martes, 27 de junio, en la región. Aquel día se trasladará a Puerto Williams, junto a parte de su equipo. A propósito de Williams, recordemos que existe una rivalidad con la ciudad de Ushuaia, donde se disputan el título de ciudad más austral del mundo. Es probable que en noviembre se realice una reunión bilateral entre los mandatarios de ambos países. Curiosamente, el 21 de noviembre se conmemora un aniversario más de la ciudad más austral del mundo, remontándose el origen de este asentamiento hacia principios de los años 50, el cual fue concretado en noviembre del 53, cuando por orden del comandante en jefe de la tercera zona naval, el contraadmirante Ronald McIntyre, se crea en Puerto Luisa, junto con puestos de vigilancia y señales, lo que serían los cimientos para la futura ciudad. En ese contexto, es que se iza por primera vez el pabellón nacional y el capitán de Corbeta Luis Mancilla da por inaugurada la primera casa de la localidad. en una sencilla ceremonia donde asistieron más de 200 personas, entre ellas quienes formarían parte de la primera dotación naval de Puerto Luisa, los que posteriormente trasladaron a la zona a sus familias. La decisión geopolítica tomada en esta zona radicaba en la presencia efectiva del Estado en el Canal Vigle y la proyección del desarrollo nacional en el marco de los esfuerzos realizados en los canales australes. En 1956, Puerto Luisa cambia su nombre a Puerto Williams. Esto por medio de un decreto supremo del Ministerio de Defensa Nacional en reconocimiento a la labor del capitán de Fragata John Williams, quien en 1843 tomó posición del Estrecho de Magallanes y desarrolló los primeros asentamientos en la península de Brunswick. Bien amigos, hasta acá el video. Puedes darle like y suscribirte. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!